Llevo de mi tierra Y atrás se quedaba mi pueblo y mi gente Y en mi pensamiento muchas cosas más Siento la nostalgia de la blanca luna Que por mi ventana siempre me alumbró Y uno fandanguillo que alguien me cantaba Con una guitarra desde el corazón Soy emigrante del sur donde la sombra y la luz Pintan el mar y la sierra Soy emigrante del sur donde mi pueblo andaluz Tantas cosas bellas sierra Soy emigrante del sur y quiero que sepas tú Que Andalucía es mi tierra Soy emigrante del sur donde la sombra y la luz Pintan el mar y la sierra Soy emigrante del sur donde mi pueblo andaluz Tantas cosas bellas sierra Soy emigrante del sur y quiero que sepas tú Que andaluzía en mi tierra Lejos de mi tierra cuando miro al cielo Vivo imaginando mil cosas del sur Y desde recuerdos pasan por mi mente Del campo a la sierra y aquel mar azul Soy un emigrante que en tierra extraña Que con alegría sueña con volver A pisar de nuevo la tierra de un día Hace mucho tiempo que me dio nacer Soy emigrante del sur donde la sombra y la luz Pintan el mar y la sierra Pintan el mar y la sierra Soy emigrante del sur donde mi pueblo andaluz Tantas cosas bellas sierra Soy emigrante del sur y quiero que sepas tú Que Andalucía es mi tierra Soy emigrante del sur donde mi pueblo andaluz Tantas cosas bellas sierra Soy emigrante del sur y quiero que sepas tú Que Andalucía es mi tierra Gracias por ver el video